¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo y maravilloso capítulo de La Parrilla de Pato. Para hoy, Falafel. Para este pedazo de capítulo, además del Falafel, lo acompañaremos con tres salsas espectaculares y muy diferentes para darle un perfume, un frescor y unos aromas impresionantes, ¿cómo no? Así que vamos a empezar haciendo la pasta de nuestro Falafel para llevarlos a la sartena. ¿Con qué empezamos? Pues con los garbanzos, ¿con qué si no? Hemos cogido un bote de garbanzos del supermercado, lo cual lo primero que haremos es limpiarlo bien, quitarle todo el exceso de agua que tiene dentro, escurrirlos, lavarlos y se van dentro de la, ¿cómo se llama esto? Licuadora, no. Picadora, de la picadora, de la picadora, la picadora de Dora la Exploradora. Lavamos bien y esperamos a que se escurra y se va dentro de la picadora de Dora la Exploradora. Metemos nuestros garbanzos a la picadora, se me han caído como tres o cuatro, vamos metiendo de poco a poco, metemos un buen puñadito de cilantro. Vamos a poner también una cucharada de tomate con condimentos, en este caso hemos elegido uno para fajitas, una cucharada de harina, un puñadito de sal, pimienta, y ya está, y vamos a darle con cariño, con amor, y ahora le damos. Es importante que al picar hay que irlo removiendo, porque al no tener agua o aceite se va convirtiendo en una masa un tanto espesa, por lo cual vamos removiendo para que se haga muy bien esa pastita, mira, mira la forma que va, y el aroma, ¡buah! ¡Qué olor! ¡Qué bueno! Bien, ya lo tenemos, esta es la segunda tanda que hemos hecho, quitamos la cuchilla, para los que tengáis esto, recordar siempre cuando manipuléis algo que tenga cuchillas, desenchufarlo antes, no vaya a ser que tengamos un accidente y la liemos. Bien, pues ya tenemos nuestra masa para los falafels hechas. Sacamos, mira, ¿ves? ¿Ves la consistencia? ¿Lo ves María Belén? Porque te estoy hablando y no me contestas, ¿eh? Sí, sí. Con lo poco que te gustan los falafels a ti, ¿eh? Me encanta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bien, tiramos esto a la tabla. Mira la consistencia que tiene. Aportamos esto, ¿ves? Esto ya se queda como una masa, que es la idea. ¿Ves? ¡Qué maravilla! Y lo que haremos es sacar raciones. Cortamos por la mitad. Lo podemos dividir en cuatro. Cogemos una y la volvemos a cortar. La aplastamos un poquito. Y, ¿sabes qué? La vamos a cortar en dos. Cada una de ellas en dos, en dos. ¿Vale? Y haremos nuestras bolitas. No, estas son muy grandes. Cortaremos un poquito más. Y al final, sacaremos unas 16, 15, 16 bolitas. Bien, me traigo un cuenquito con agua, me humedezco un poquito la mano. No hace falta mojarlo, simplemente humedecer la mano. Cojo cada una de estas y la preparo. Y hago pequeñas bolitas. Una vez que la tenga, la aplasto un poquito. Y la vamos preparando ahí. Cojo un poco más. Hacemos pop. Ya lo tenemos. Lo mismo con la otra. Mira qué maravilla. Pelén, te estás quedando sorprendidísima que sí. ¿Eh? Importante la mano. Porque si no, se agrieta y se nos parte. No deja de ser una masa al final. Mira qué maravilla. Mira. Uf. Qué delicia. Mexicana linda. Bueno, esto de comida mexicana tiene poco realmente. ¿Cuál es el origen de Falafel, María Belén? Es una comida callejera, ¿no? Una comida callejera turca. Árabe. ¿Sí o no? Sí. Habla. Comparte. Vamos a poner en la sartén a fuego medio un buen chorrón de aceite de oliva virgen. Y vamos a meter nuestro Falafel. Esto es súper rápido. Son unos tres minutos por cada lado. Y ya estarán hechos. Bien, a ver. Este es el dorado que queremos conseguir. Vamos girando. Perfecto. Perfecto. Madre mía, cómo huele. Mientras se hace el Falafel, vamos a preparar la primera salsa. Vamos a echar un yogur. Vamos a rallar medio diente de ajo solamente. Y a mí me faltan cojones. ¿Quién pudiera ser una araña que se descuelga en la pared y verte desnuda? No escribir poemas. Con esto es suficiente. Es suficiente. Vamos a picar un puñado de cilantro. Vamos a poner también el zumo de medio limón. Y esto ya está. Y huele. Falta pimienta. Un poquito de pimienta. Recién molida. Para que suelte todo su aroma. Y la primera ya está. Reservamos. Y vamos a por la segunda. Y voy a probarlo. Bien, para la siguiente, ¿cómo le llamamos? Topping o salsa o, en fin, enjunje para poner en nuestro Falafel. Tenemos una lombarda y vamos a picarla muy finito. En pluma. Muy, muy finito. Bien, esto es así de fácil, sencillo. Lo metemos dentro de un cuenquito. Le vamos a poner un buen chorreón de vinagre. Del que tengas, ¿eh? Menos balsámico. Y esto le va a dar un toque también súper refrescante. Esto lo empapamos bien con la mano que suene, que cruja. Y está soltando todo el aroma. Qué brutal. Con el vinagre, uf, qué bueno. Bien. Y esto, una más. Se va para afuera. Vamos a coger dos cucharadas de tahini, que no es otra cosa que una pasta de semilla de sésamo triturada. Veis que es un poco espesa, pues, oye, vamos a decruirla un poquito con zumo de limón. El limón, además de aromatizarlo, lo que hace es, fíjate, queda una masa súper espesa. Entonces, como no me interesa de que quede tan espesa, pues le ponemos un poquito de agua caliente y de esa manera se volverá más líquido. Lo que quiero es que me quede bastante, bastante líquido, así que más agüita caliente. ¿Vale? Tú tendrás tus razones y a mí me faltan cojones. ¿Quién pudiera ser una araña que se descuelga en la pared y verte desnuda? Lo escribir poemas que hablen de la luna y el sol. Vale, y ahora sí, que ya lo tenemos. Bien, para la siguiente hemos cogido un pepino, un pepino chiquitito, y vamos a cortarlo en rodajas muy finitas. Esto le va a dar un sabor muy rico también. Ya veréis lo que va a salir de ahí. Vamos a agregarle también un poquito más de cilantro. Un chorrón de aceite de oliva. Revolvemos. ¡Buah! Como resalta el olor de la menta. Muy bien. Y reservamos. Y por último, picaremos unas cuantas guindillas, porque si esto no pica, no vale nada. Cogemos tres guindillas y las cortamos finito. Y esto le va a dar ese toque picantito increíble. Increíble. Y picante, pero picante de la leche, vamos. Lo mismo con el verdoli. Con semillito, todo se va para adentro. Madre de Dios. Lo que va a picar esto. Y un ají cristal chileno, que también está de muy rote. Le ponemos un chorrito de vinagre. Salta una cuchara, tío. Esto le va a dar, pues lo he dicho, un picante. ¡Buah! Y un aroma espectacular. ¡Ah! ¡Qué mezcla de sabores! Increíble. Vamos a terminar. Vamos a sacar los falafels. Que ya deben estar listos. Vamos a tostar. Vamos a tostar nuestra pita. Y a prepararlo. Ya tenemos todo preparado, así que vamos a montar nuestro falafel. Esto venía frío. Lo hemos comprado frío. Lo hemos puesto a tostar en la tostadora de pan normal. Por lo cual está calentito. Le da, pues, no sé, una esponjosidad que no tenía antes. Así que vamos a abrirlo y a empezar a rellenar. Bien. Lo primero que vamos a hacer es ponerle esta salsita. Vamos a poner una buena capa. Cómo huele, por Dios. Vamos a ponerle nuestros pepinillitos. Pepinillos, no. Mira qué bonito. Los colores que va cogiendo. Ahora mira esto. Esto lo cogimos de si tal cual. Mira. Mira qué maravilla. Mira qué color, tío. Qué barro. Brutal. Unas gotas de el cajín. Y acabamos con nuestras jendillas. Mira qué despliegue de color. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Como resalta el sabor a la menta también, ¿eh? Increíble. Ya lo tenemos. Vamos a poner aquí un chorro de aceite de oliva. Y tapamos. Y aplastamos. Aplastamos para podernos comer esto, claro. Y lo cortamos, mira. Mira lo que es esto. ¡Wow! Qué mezcla de colores. Qué colores primaverales. Qué aromas. Se me viene mucho la menta. Por supuesto, el falafel. Pero mucho, mucho, mucho la menta. El yogur. Brutal. Así que... Vamos a probarlo. Cuánto frescor, por Dios. Y cómo pica la que en día. Bárbaro. Pero qué bueno. Y bien, amigos. Con esto damos por concluido el capítulo de hoy. Recuerda, por favor, si te gusta lo que ves, dale a like y suscríbete a nuestra página. Es totalmente gratuito y a nosotros nos hace un favor tremendo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Y recuerda, la vida son dos días y nos queda una noche. Así que disfrutar de la vida. Adiós.